¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en las instalaciones de Cancún Channel. Este es un programa especial de Contrapunto Noticias. Está mi compañera Tony Salmerón y un servidor Jonathan Estrada. Y bueno, una trágica noticia. Se tiñe de rojo, se tiñe de sangre de las elecciones 2021 aquí en Quintana Roo, Tony Salmerón. Así es, pues previo prácticamente a unos meses de las elecciones del 6 de junio, ya llega un caso muy lamentable, un atentado contra un aspirante a candidato a la presidencia municipal de Puerto Morelos. Muy lamentable, ya hay voces que manifiestan este sentir por este hecho rojo, como tú dices. Sí, era un personaje muy conocido, pero sumamente conocido. Deambuló mucho tiempo, obviamente por lo que era el municipio de Benito Juárez, que después se convirtió en Puerto Morelos. Muy conocido en Cancún, muy conocido en Puerto Morelos, muy conocido en Alfredo B. Bonfil, un poblado también muy popular por, pues porque se dice que ahí hay cosas oscuras en términos de delincuencia organizada. Pero bueno, Nacho Ignacio Sánchez Cordero, que curiosamente es apellido igual que la Secretaría de Gobernación, era un personaje que a todas luces tenía el control político electoral en el municipio de Puerto Morelos. Un control que para muchos era envidiable porque lo fue cultivando paso a paso y eso hizo que Laura Fernández, la actual presidenta municipal, pues estuviera donde está. Es decir, gana la elección, la primera elección constitucional como primer presidenta municipal en Puerto Morelos en el 2016, si no me equivoco, y en el 2018 gana una reelección. Y todos, por lo menos los más cercanos a la presidenta municipal, todos se lo atribuyen al activismo y a la fuerza electoral de Nacho Sánchez. Es muy conocido en Puerto Morelos, como tú dices, en estos lugares, tiene carismas. Ahí en las redes sociales hablan pues de este lamentable suceso, como una persona muy allegada a la gente, muy locochón, entrado pues con las líderes, ¿no? Entonces, se ve que tenía este respaldo y este carisma de la ciudadanía de Puerto Morelos y obviamente pues era como el candidato idóneo prácticamente y el favorito de la actual presidenta, como dices. Había un compromiso muy fuerte, hasta donde se sabe, de la presidenta municipal, Laura Fernández Piña, de hacerlo su sucesor como presidente municipal y este compromiso iba pues casi, casi estaba pactado con sangre y tan es así que precisamente le costó la vida. Porque hasta donde se sabe la información que tenemos en la redacción de Contrapunto Noticias, el Partido Verde Ecologista, que fue el partido con el que Laura Fernández llega a la presidencia municipal, parecía que no quería a Ignacio Sánchez Cordero como el sucesor de Laura Fernández. Todo porque pues obviamente el control del poder municipal, de la administración pública, no respondía a los intereses como están acostumbrados los del Partido Verde, al Partido Verde, perdón, valga la redundancia. Y ellos querían poner en esta posición a otra persona que fuera realmente incondicional del Niño Verde, realmente incondicional de la cúpula del Verde en México. Y ya habían incluso filtrado algo de información respecto a que podría quedar como candidata sucesora de Laura Fernández a la exregidora y actual diputada Tiara Schleske. Claro, esta chica, bueno, esta persona que a mi parecer, desde mi punto de vista, le faltó mucho todavía desde la regiduría y a hoy… Sí, fue construida al vapor. Así es, de esas chicas de cara bonita nada más, pero que políticamente no saben nada y son fácilmente manejables. Entonces hay que tener también precaución, vamos a ver si efectivamente… Aquí lo relevante, Toni, lo relevante no es quién es Tiara Schleske o si es ella o cualquier otra persona a la que el Partido Verde quería dejar como candidata del partido, de esta coalición, mega coalición, Morena, Verde, PT y Movimiento Auténtico Social, porque en Puerto Morelos por lo menos sí iba esta mega alianza. Aquí lo importante no es quién es Tiara Schleske de Ariño, sino aquí lo importante es que el Partido Verde ya había dado visos, por lo menos filtraciones mediáticas, en donde decía que no iba a ser cualquier persona que no fuera auténticamente del Verde. Y curiosamente ahora con el asesinato que ocurrió poco antes de las nueve de la mañana del día de hoy en Puerto Morelos en contra de Ignacio Sánchez Cordero, curiosamente después de este terrible asesinato que tiñe de rojo, tiñe de sangre las elecciones de 2021 en Quintana Roo, el dirigente estatal, Pablo Bustamantes, escribe un Twitter que dirige obviamente a todo el mundo, en donde por supuesto lamenta los hechos sucedidos, por supuesto que pide la investigación, pero puntualiza, subraya al final de este Twitter que Ignacio Sánchez Cordero no pertenecía al Partido Verde. Se entiende por una parte que haga esto Pablo Bustamante porque se puede considerar que es un ataque certero a candidatos del Partido Verde. Creo que aunque ha sido criticado muy severamente Pablo Bustamante por este comunicado, sin embargo sí es responsabilidad de un líder puntualizar si el ataque es hacia su militante o hacia un militante de ellos o no fue para un militante del Partido Verde. O sea, se puede entender, políticamente es aceptable, aunque obviamente humanamente sí, pues sí, ahora sí que tocó fibra seis sensibles, ¿no? Eso es lo que humanamente todo mundo está criticando, pero políticamente y electoralmente incluso está bien que lo haya hecho porque podría considerarse como un ataque a los candidatos del Partido Verde y no era un miembro del Partido Verde. Creo que muchos lo sabían que no era todavía, ni siquiera estaba inscrito en el Verde y ni siquiera era candidato. Apenas estaban viendo. Entonces yo no veo el por qué hacerlo cuando todos sabían que no era, ¿me entiendes? No, no, pues claro, precisamente porque el asunto no era para todos los de la clase política. El Twitter no es dirigido a la clase política, el Twitter es dirigido a la sociedad en general. Entonces sí hay una justificante, aunque repito, humanamente no está bien tomado, no lo toma bien, obviamente los familiares, la clase política, obviamente Laura Fernández menos, pero políticamente, electoralmente hablando, sí lo tenía que haber hecho y digo, sí lo tuvo que hacer y si cualquier dirigente de un partido debe decir, el que falleció, aunque era funcionario público de una presidente municipal que sí pertenece al Partido Verde, él no estaba militando en nuestro partido, porque estamos en tiempos electorales. ¿Para que prácticamente también está diciendo y tampoco era mi candidato? No era su candidato, obviamente, eso está más que constatado, repito, hubo filtraciones previas donde, pues obviamente establecían que él no iba a ser el candidato. Laura Fernández estaba en un gran aprieto porque no solamente no querían que Ignacio Sánchez Cordero fuera el candidato a sucederla en el gobierno, sino que también está en juego su candidatura a la Diputación Federal, porque ahí está también la filtración del propio Partido Verde que ha dicho que en el Distrito 4 seguramente no va Laura Fernández por este asunto de los rumanos, que por cierto se sabe que hay una célula muy fuerte incrustada en el municipio de Puerto Morelos y que posiblemente en lugar de que sea Laura Fernández la candidata al Distrito 4, sea Gustavo Miranda. Sí, pero lo que se ve que también es que hay jiribilla de más en este asunto cuando tampoco vemos que Gustavo es ni una persona que esté ligada a Puerto Morelos. Pero bueno, como tú dices. Pero no es por Puerto Morelos, es la Diputación Federal la que está en juego y aquí el punto ciertamente hay mucha jiribilla, ciertamente hay mucha simulación, ciertamente hay filtraciones además porque ni siquiera lo hacen de manera muy de frente, muy franca. Pero aquí lo importante es subrayar dos puntos fundamentales. Ignacio Sánchez Cordero era una piedra del zapato para cualquier partido político, para cualquier aspirante a la presidencia municipal y por supuesto, pues también para el Partido Verde. Claro, definitivamente. Número uno. Número dos, pues sacarlo de la jugada de alguna manera también pues da pauta a que se genere una política del terror, del miedo en el municipio de Puerto Morelos. Ya no decir de todo Quintana Roo, por lo menos en Puerto Morelos. Enrarece esta situación, bueno, Puerto Morelos ya fue el primer caso, ojalá que no haya más casos de esta naturaleza en otros municipios donde también está alterada la cuestión política electoral, la verdad esto pues da mala señal a los ciudadanos. Y ya habíamos hablado, Jonathan, que esto va a ser una elección de miedo, pues vemos desde ahorita a cuatro meses, cinco meses de la elección lo que está pasando. Realmente lamentable y doloroso, la verdad, para la democracia en Quintana Roo. Sí, por supuesto, o sea, se trastoca la democracia, se trastoca una vez más la seguridad de los ciudadanos en Quintana Roo. Es evidente que este fue un crimen político, es totalmente evidente porque hasta… Se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, Jonathan, la investigación, la fiscalía tiene que dar la cara. Sé que en unos momentos, en una hora, tanto el fiscal general del Estado como la presidenta van a tener una conferencia en Puerto Morelos, pues vamos a ver cuál va a ser la información que se va a manejar y pues llegar hasta el fondo de esto. Así es, y se sabe perfectamente que había mucha presión política, tanto por parte de Laura Fernández como del propio Ignacio Sánchez Cordero, para que él sea el candidato. A lo mejor esto fue lo que orilló a que adversarios políticos decidieran quitarle la vida y hacerle un lado de la contienda electoral. No es posible que lleguemos a estos grados, que el poder maneje las fibras tan sensibles para llegar al poder bajo cualquier costo. Esto no tiene nombre, esto no es posible, la verdad que lamentable que sucedan estos hechos. No es una sorpresa, ha sucedido muchas veces en… En el país y en el mundo. No, no, ha sucedido en muchos lados, ¿no? Pero aquí en Quintana Roo, un destino turístico bello, Puerto Morelos, que pase esta situación, la verdad. Sí, pero Tony, acuérdate que Quintana Roo no es el mismo de hace 10 años, de hace 20 años. Quintana Roo ha sufrido una transformación. Estamos llenos, no solamente gente foránea, que eso a final de cuentas es intrascendente, sino estamos llenos de células criminales que de alguna forma u otra también controlan la política local. Y eso no podemos soslayar, lo hemos comentado en programas anteriores. Entonces, cuando un candidato se empecina, cuando un aspirante, bien sea diputado, a presidente, a regidor, a lo que sea, se empecina y trastoca intereses de cualquier célula, obviamente es un blanco directo. Bueno, pues ahí está. Vamos a esperar cuál es la información que revelan hoy las autoridades de Puerto Morelos sobre este lamentable hecho que ocurrió, como dices, pasadito a las 8.40 de la mañana en una cafetería. Se habla que este funcionario del ayuntamiento iba acompañado de una persona más a tomar un café, seguramente a platicar, a hacer acuerdos. Bueno, y está como testigo de los hechos esta persona. Entonces, se habla que una persona… ¿Está detenido? Eso no lo sé. No, no, no está detenido, al parecer no. Pero sí está identificado y todo. Sí, sí, hay un nombre que por ahí que se maneja la prensa de Puerto Morelos, pero está como testigo. ¿No sabes el nombre? Dijeron el nombre, pero yo también te lo digo después. No, no, pero me refiero que si no se ha divulgado el nombre. No, no, solo dijeron su nombre y está como testigo. Se habla que llegó una persona que disparó con seis tiros. Entonces, la verdad, iba a lo seguro, ¿no? Sí, está muy claro. Hasta donde yo sé, yo hice la pregunta. Hay algunas indagaciones. La cafetería y algunos establecimientos cercanos no tenían cámaras de seguridad. Vamos a ver si el municipio tenía en las calles el circuito cerrado que pueda, de alguna manera, pues, por lo menos darle un seguimiento o detectar que en qué vehículo llegó esta persona o cómo huyó. Bueno, se habla también, digo, en una información, todos los reporteros de Puerto Morelos que estuvieron muy atentos, hacen una transmisión donde comentan que previo al lugar de los hechos. Sí. Había una ambulancia, había, perdón, una camioneta de seguridad pública. Ok. No, no dice cerca, pero muy cerca del lugar haciendo una infracción oye los disparos y en vez de ir a auxiliar, pues, se esconde. Entonces, se habla de, bueno. Entonces, hay muchos, muchos hechos que hay que investigar, ¿no? Hacer estos enlaces, sacar cómo llegó esta persona con esta arma a una cafetería sencilla, porque se habla que fue del lado del poblado de Puerto Morelos. Así es. Una cafetería, pues, la verdad, muy útil. Se ve bien. Sencilla. Sí, en una colonia popular. Así es. En una colonia popular, la colonia Pescadores. Y reiterar, o sea, era obviamente un candidato, como bien dijiste en un principio, Bonachón, que tenía muy buena relación con el pueblo, le decían el candidato del pueblo. O sea, él hizo un trabajo previo a que el municipio de Puerto Morelos sea considerado municipio. Desde mucho antes él hizo un trabajo muy profundo en toda esa demarcación. Y le valió mucho a Laura Fernández el que estuviera a su lado para que ella ganara la primera elección constitucional, que fue de dos años, y después la reelección. Este personaje también había estado muy de cerca con Susana Hurtado, una política que había querido ser presidenta municipal de Cancún y que, no sé si fue diputada federal o… Fue diputada federal. Sí, verdad, fue diputada federal. En fin. Laura Bueno, también quiere buscar la diputación federal por otro partido. Ahora va Susana Hurtado precisamente por otra diputación, pero creo que tengo entendido que desde hace muchos años están totalmente separados, no hay una relación entre Nacho y Susana, pero sí, remarco, es un acontecimiento que entristece, que preocupa, que obviamente va a generar una política del miedo no solamente a la población, sino a los que quieran ser presidentes municipales en Puerto Morelos y que, pues bueno, ojalá y no sucedan más hechos de esta índole. Hay ya voces de los hoteleros, de empresarios, donde tuve contacto preguntándole cuál era su sentir y la verdad están muy consternados, piden que se aclare y por ahí uno de los hoteleros me comentaba, dice, la verdad Toni, esta es una situación muy delicada, dice, ya no puedes decir nada, porque cualquiera que diga algo, dice, no hay que pisar callos, pero la verdad también hay que señalar en ciertos casos cuando, pues, hay realmente verdad en lo que se dice, ¿no? Entonces me dijo Toni, con mucho cuidado. Bueno, es nuestro trabajo, ¿no? Finalmente la gente sabe que, la gente y la clase política y empresarial sabe perfectamente que nuestro trabajo es difundir. Lo que estamos diciendo no es nada, este… Nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Ya es público. No es que todo mundo lo sepa, precisamente nuestro trabajo es hacer que la mayor parte de la población esté informada de quién es este personaje, porque si bien era muy conocido en Cancún o en Puerto Morelos, pues bueno, en todo el mundo, en Quintana Roo, en general, no era muy conocido. Entonces, hacerle notar a la gente que este asesinato tiene ciertas características es nuestro trabajo, precisamente, y en eso nos estamos circunscribiendo. La connotación que tiene, ¿no? Como tú ya lo comentaste, la connotación que tiene este personaje, que tenía mucho carisma, que era un candidato, que era un aspirante y que era, pues… El más seguro ganador por cualquier partido que fuera y si él en algún momento amenazó con irse a otro partido y competir en contra del verde, pues obviamente a lo mejor pudo ser esa una de las razones, ¿no? Y no porque el verde quizás haya hecho algo al respecto, sino por quienes tengan intereses detrás del partido verde, ¿no? O sea, se le pueden dar todas las connotaciones del mundo. Yo creo que este crimen es un crimen político y creo que va a ser muy complicado para el fiscal Oscar Montes de Oca dar una, pues, una información… ¿Qué información preliminar? No, pero qué información preliminar, lo que ya sabemos todos. O sea, me refiero, llegar hasta las últimas consecuencias en este aspecto es una tarea muy complicada. Yo no creo que se suceda. Si después de tantos años no se ha descubierto a quien mató a Colosio, entonces… Bueno, pero ya te fuiste más arriba. Pero es algo similar, pero en pequeño. Sí, son crímenes políticos, son crímenes electorales que de alguna manera se entiende perfectamente que responden a intereses económicos y políticos. Desgraciadamente, qué pena, la verdad. Así es. Este fue un programa especial de Tony Salmerón y Jonathan Estrada. Tony, gracias. Gracias. Y cada que haya un acontecimiento que tenga que ver con elecciones 2021, aquí nos va a tener. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Gracias, Jonathan. Gracias.